Vente conmigo ya, hermano Vente conmigo ya, hermano Y una casita en el campo Y en ella nos meteremos Una casita en el campo Y en ella nos meteremos La guitarrita Ya la guitarrita Su padre le va a comprar Que pa' los peyos no me toquenina Su padre le va a comprar Que pa' los peyos no me toquenina Era mi primita hermana Y una linda cartera Se manda a hacer un vestido Y no he pagado No era Un rango ¿Qué? Su padre le va a comprar Por la hora y los minutos Del normalito que me hacía Aplaciendo la campana, con el primero que se ve, un pañito de su cumbito, que la venía a poder, no me da la gana, como Jaime del brazo. Aplaciendo la campana, con el primero que se ve, un pañito de su cumbito, que la venía a poder, no me da la gana, como Jaime del brazo. Aplaciendo la campana, con el primero que se ve, un pañito de su cumbito, que la venía a poder, no me da la gana, como Jaime del brazo.